Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hay otro factor que también a veces puede llegar a afectar la vida de un físico o culturista y es el uso de sustancias prohibidas, los esteroides anabólicos y demás para potenciar la musculatura, que es algo muy difundido en este deporte, no estamos diciendo nada nuevo. ¿Cómo manejas esto tú, Yuri? Bueno, fíjate que a mí me pasó todo bien bonito. Recordar que una persona que está extremadamente pobre, ni siquiera tiene dinero para poder aspirar a hacer un deporte. Yo no comencé haciendo dieta, yo comencé entrenando. Y mi dieta era comer lo que yo pudiera. Yo me iba a la casa de mi mamá y me comía cuatro tortillas con frijoles, huevo y lo que fuera. Iba donde mi novia en la mañana, que me regalaba algo de comer, igual era similar, frijoles, huevo y tortilla. Llegaba a la cárcel y allá me tenían unas cuantas tortillas guardadas y un poco de frijoles y huevo. Y casi que así era mi... a veces andaba con mi dólar por ahí y compraba un licuado de naranja con huevos. Pero no lo hacía de forma profesional, sin embargo me bajaba entrenando. Mi entreno era intenso. Conforme vos vas mejorando la calidad de proteínas en tu cuerpo, tu cuerpo va mejorando. Si mejoras la calidad del entreno, tu cuerpo sigue mejorando. Si a eso le agregaras química, hablando de esteroides o sustancias, obviamente tiene que haber otro progreso. Pero te estoy hablando de una persona que a puras penas le alcanzaba para los frijoles y las tortillas. Tenía que andar molestando siempre a compañeros de bachillerato o vecinos para que me regalaran algo para comprar una regla para ir a estudiar ingeniería en la universidad. Y no podía pensar. Claro, no estabas en condiciones de voy a comprar esta... Pero cuando más adelante... Ni siquiera alimentarme bien, mucho menos meterme esteroides. Mucho menos suplementos, claro. Entonces... Cuando más adelante vas progresando en este deporte y tal vez tus condiciones económicas se fueron estableciendo de otra manera. ¿Llegó eso? O sea, ¿llegaste a decir bueno, ahora sí puedo hacerlo, lo voy a hacer? Pues es que ahí es donde viene lo interesante. Lo que pasa es que si vos comienzas a evolucionar sin necesidad de tener, por decirte algo, los zapatos adecuados para poder correr y te das cuenta que tienes esa capacidad, llega un momento en el que te encaprichas y decís, ¿y si de repente yo me metiera a esteroides y no evolucionara tanto? Porque te cuento que yo sin esteroides entrenaba tan duro y lograba ganarle a personas que yo sabía que se estaban metiendo cosas. Eso es a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sabía que se estaban metiendo cosas y era como que aún así yo le ganaba. Había una señora, es bastante icónica ella en el físico-multurismo, y ella decía, es indignante que un atleta natural le gane a una persona con esteroides. Eso es indignante y debería de ser imposible. Y ella se burlaba tanto de las personas que se metían esteroides como de mí por no hacerlo. Entonces yo decía, si yo le gano a alguien que ocupa esteroides y se supone que esta persona entrena duro y que tiene más conocimiento que yo porque de repente ya lleva hasta 20 años en el deporte y yo apenas voy llegando y estoy evolucionando tan bien con mi preparación, con mi alimentación a como puedo y sin ocupar esteroides, creo que el reto se pone más fuerte y creo que a lo mejor y ni siquiera lo necesito. Tal vez en un futuro, cuando yo ya tope y diga, ya no hay evolución, tal vez entonces yo pueda optar por meterme a algo y ver si puedo evolucionar otra vez. Bueno, esto va, como te digo, con el tiempo cambiando y la mentalidad también va evolucionando. También hay muchas personas que me han ayudado a madurar esta situación. El presidente internacional de la IFBB, el doctor Santonja, ha sido una de las personas que ha dicho las palabras justas en el momento preciso para que mi mentalidad se forje en un camino adecuado para poder participar de forma limpia sin estar aspirando a hacer trampa y querer aspirar a ganarle a alguien que tal vez también esté haciendo trampa. Con la única diferencia es que yo puedo continuar porque no tengo cola que me pateen mientras que posiblemente ellos lleguen al fin de su carrera porque los castiguen por utilizar esteroides. Y es que justamente te quiero leer acá un comentario, se llama Julen Ramírez. Sí. Campón de Europa en 2018 de físico-culturismo. Él es físico-culturista natural y él plantea esto, dice, el cuerpo tiene unos límites y quieres superarlo necesitas este tipo de productos, dice. No es que se necesiten, es que se utilizan. No hace falta que venga alguien y te los ofrezca. Es la cultura que hay en este mundo de las pesas y del físico-culturismo y dice, todo te empuja a ello y al final no te dan otra opción que la de doparte. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo no sé qué. Yo te voy a decir algo y espero que no me lo tomes a mal. Yo no sé quién es él, pero sí sé quién soy yo. Y te lo puedo decir con propiedad. No se necesitan esteroides ni sustancias para alcanzar un objetivo. Ahora bien, sí hay limitantes, pero como te repito, son mentes débiles, personas que no creen tener la capacidad de poder evolucionar. Tuve la oportunidad en el 2018 de entrenar a la par del Mister México. Él es bien abierto en cuanto a los esteroides y él me lo dijo claramente. Yo utilizo esteroides, México, y siempre me he preparado así desde que comencé. ¿Cómo se llama él? Charlie, Charlie Rodríguez. El Charlie me dice, te admiro. Somos dos categorías distintas. Somos dos cuerpos diferentes. Pero, mira, aquel cada vez que hablaba hasta le temblaba la mano así. De las químicas que ocupaba. O sea, él no se sentía muy bien. Y él me decía que incluso tenía miedo de repente a que pudiera pasar algo fatal por medio de lo que él utilizaba. O sea que, digamos, Yuri, para entenderte bien, en tu carrera, estamos hablando ahorita ya en mayo de 2020, nunca, nunca ocupaste ningún tipo de sustancia. Nunca. Lo único que sí una vez sucedió fue por, quizás, ¿cómo se llamaría esto? Imagínate un instructor que es de la federación y te dice que utilicé tal cosa y vos sos ignorante porque sos un muchacho nuevo. No sé cómo le podría decir eso. Falta de profesionalismo, tal vez, ignorancia. Bueno, la cosa es que lo que ocurrió una vez fue diuréticos, que también son sustancias y son prohibidas. Él me dio el nombre de un químico que venden en farmacia bien barato, como 20 centavos, ¿vale? En aquel entonces creo que todavía no era... No era sustancionado. Ajá. Pero luego sí, incluso, es de las sustancias más peligrosas que hay porque son los que ocupan las personas con retención de líquidos, como la enfermedad de elefantiasis, creo que se llama. Ok, es peligroso. ¿Sólo fue en esa vez? Sí, sí. ¿Sólo fue en esa vez, Yui? Esa vez, él me dijo que yo todavía tenía retención de líquidos, lo cual era mentira, fíjate, porque yo me acuerdo muy bien de... Fue en el 2006. Yo me acuerdo muy bien de cómo andaba mi físico. Andaba bien delgado y bien comprimido y él me dijo que comprara... Me dio el nombre, escribía esto, cómprate cuatro, tomate dos, 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 seis, me dijo que me tomara. Casi me muero, te cuento. Se me acalambraron los músculos de todos lados porque desde que te los tomas comenzás a agotar líquidos, agotar líquidos parecido a lo que yo hago en el sauna, pero con química. La cantidad que yo orinaba a cada media hora era exagerada. Luego de eso te descompensas tanto que es posible que te dé un paro cardíaco. Y eso que no son esteroides, solo te estoy hablando de un diurético fuerte. De acuerdo. Al final de cuentas, bueno, después de esa competencia yo dije que nunca jamás en mi vida yo pude volver a competir en ese nivel de extremos. Volvió, tuvieron que pasar quizás como cuatro años para que yo perdiera el miedo de buscar extremos y volver a competir en un mejor look. Obviamente ya sin utilizar diuréticos, pero la amarga experiencia del 2006 me dejó a mí asustado. Te marcó. Al final de cuentas, el informático, Gracias.